¡Sacate cinturón, llaves y monedas! No es eso. Tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí. Toma. Me pedí que te lo deje a vos. Quiere que estés siempre ubicado. ¿No te sos la posibilidad de tomarse vacaciones? ¿Vos no tenés idea de quién soy yo, no? No puedo tener esto en casa. Fíjate cómo podés hacer para sacarte lo de encima. Arturo, ¿cómo andas, Fede? Vamos para tu casa y te vimos desde el auto. Hay un chino que a la vuelta le tiene de todo y el mejor es que yo acá en Buenos Aires. Vos está polaco, te quiere antiricano, limón capirinha, pistachos y ganillas, arenca holandés, almón amor de chileno. ¿Nos conocemos? Creo que no. ¿No? No, 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 no Gracias por ver el video.